En un acústico, en el centro municipal. Ajá, ¿un acústico con qué temas? Temas variados, saliendo un poco del cuarteto, así que... Bien, y por ejemplo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Temas, por ejemplo, de quién? Temas hasta como de 25 rosas, hasta temas del reencuentro con Paporello, que hace como hermano, con acordeón, y de todo un poco, hasta temas de cumbia, como ella interpreta, así que, de todo un poco. Bien, ¿y de qué fue la idea de hacer este acústico? Uno de los chicos le presentó la idea a Jorge, al hermano de Jorge, y bueno, dijimos que sí. Y surgió. Sí, claro, y bueno, surgió la posibilidad, bueno, dijimos que sí. Muy bien, ¿y a qué hora van a estar esta noche? De las 9 hasta las 11, supuestamente el horario, así que de las 9 lo encontramos ahí. ¿Reiteramos el lugar? En el centro municipal. En el centro municipal, en el centro de exposición y venta, que está enfrente, en el centro cultural municipal, en calle Butrich. Claro. Bien, Carla, y vos, como artista local, ¿qué temas vas a hacer? Bueno, voy a hacer una cumbia, de Karina, con la misma moneda, después una de Rodrigo, que es a dúo, lo voy a hacer con Mati, figúrate tú, y después no juegues con mi alma, que también es a dúo, con Gonzalo Barrios, de La Barras. Muy bien, ¿y qué te pareció esta invitación? No, la verdad que estoy muy contenta, con ansias, y bueno, esperando la hora. Muy bien, ¿y le mandó mucho ensayo esto, o salió así, rapidito? Salió así de la nada, pero no, se hizo constante los ensayos en estos días, en estas semanas, así que, no, pero va a seguir re lindo. Muy bien, bueno, ¿la gente debe sacar entradas con anticipación, o hay... No, creo que es... Entrada libre y gratuita. Es gratuito. Sí. Es decir, se acercan a las nueve de la noche, un ratito antes, va a estar calefaccionado, el lugar está... Sí, sí. Es muy acogedor. Sí, sí, es un lugar lindo para esa noche. ¿Y en qué anda el grupo ROM? Ahora estamos ensayando bien, para sacar algo bien sólido, y después luego salir, para mostrar lo que tenemos. Claro, son muchos los músicos ahí. Sí, muchos. ¿Cuántos hay? ¿Ocho, nueve? Como diez, y se van sumando. ¿Sí? Se van sumando. Qué difícil acoplar todo. Sí, es llevar una banda es complicado, y más si son muchos. Bueno, pero transmiten alegría en cada escenario que piensan. Sí, el tema es que es un grupo de amigos, y eso es... Les lleva muy bien eso. Muy bien. Así que los ensayos un asadito antes, porque... Claro, sí, sí, obviamente. Una picadita. Siempre, por eso la buena onda está. Muy bien.